En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos al corazón y a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor mis hermanos. Que alegría santificar este día con la escucha de la Palabra, con la oración, con el amor a Dios que nos ha amado tanto. Bueno mis hermanos, este es un día que vamos a dedicar a crecer en la fe. Ese es el tema general del día. La alegría de crecer en la fe. Hay que darse cuenta de algo muy importante para empezar. Y es que hay tres virtudes que se llaman las virtudes teologales. Una es la fe. La otra, la esperanza. Y la caridad. Fe, esperanza y caridad. Y hay algo muy bonito de estas virtudes. Y es que estas virtudes siempre pueden crecer más. Más. Es una gran diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes humanas. Que hermoso ver la gente ya atenta a tomar sus apuntes. Entonces usted puede escribir esa primera frase. La principal diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes humanas. Es que en las virtudes humanas hay que buscar el equilibrio. Mientras que en las virtudes teologales siempre hay que crecer más. La norma para las virtudes humanas es el equilibrio. Piense usted, por ejemplo, en la persona que tiene que cuidar su salud. Esa es una virtud humana. Ser saludable. Pero si usted se obsesiona con ser saludable y con la salud. Si usted va a un exceso, entonces ya eso le hace daño. Usted conoce esas personas que viven solo para su cuerpo. Ya se le fue la mano. Está mal olvidarse de la salud. Está mal también obsesionarse con la salud. Hay unos que se olvidan de la salud. Hay otros que se obsesionan con la salud. ¿Qué es lo correcto? Un equilibrio. Y así es en todas las virtudes humanas. Le doy otro ejemplo. El buen humor. Hay personas que no se ríen de nada. Con una cara de piedra todo el tiempo. De esos nos llegaron varios hoy. Hay otras personas, en cambio, que se ríen más que una caja de dientes en una vitrina. No reírse nunca. Mal. Reírse a todas horas. Mal. ¿En qué consiste lo correcto? En el equilibrio. Por eso, un gran filósofo llamado Aristóteles decía que la virtud está en el medio. En el equilibrio. ¿Pero eso vale para todas las virtudes? No. Tiene que estar atento y respondiendo. No vale para todas las virtudes. ¿Vale para las virtudes? Humanas. Humanas. Le doy un último ejemplo. Hay personas introvertidas. Se reservan sus opiniones. Hay personas extrovertidas. Toman iniciativa. Hablan, intervienen, aportan. Una persona que sea completamente introvertida es muy difícil de tratar. Se cuenta que en una escuela la profesora le preguntaba al niño Jaimito ¿Quién descubrió América? El niño era introvertido, desconfiado. La profesora le dice ¿Quién descubrió América? Y el niño nada más mira así y dice ¿Cómo para qué sería? Entonces Esa es una persona demasiado introvertida y demasiado ¿Qué? Desconfiada Desconfiada Eso no está bien Pero la persona que es demasiado confiada Tampoco está bien Ya no demos más ejemplos Ya se entendió En las virtudes humanas Lo correcto es el equilibrio Pero el universo Cambia cuando nosotros hablamos De las virtudes teologales En las virtudes teologales No hay exceso posible Nadie puede decir Yo como que tengo demasiada fe Voy a quitarle un poquito No Por eso nos dice el apóstol San Pedro Crezcan En la gracia Hay que crecer en la fe Y en la gracia ¿Por qué nos dice El apóstol San Pedro Que hay que crecer en la fe Crecer en la gracia ¿Por qué nos dice? Porque no importa Cuánta sea tu fe Siempre puedes Creer más Porque la fe Es la que te permite Adherirte a Dios Y no hay un límite En tu adhesión a Dios Porque Dios es infinito Cuanto más te apegas a Él Cuanto más te unes a Él Más te comunica a Él su vida Y por consiguiente No hay límite en la fe Lo mismo en la esperanza ¿Qué puedo esperar yo de Dios? Todo lo puedo esperar de Dios Yo puedo esperar Que las mayores dificultades Sean vencidas Yo puedo esperar Que los peores pecados Serán perdonados Yo puedo esperar Que las conversiones Más increíbles Van a suceder Yo puedo esperar Que los milagros Que todo el mundo niega Si acontecen Y si van a acontecer En mi vida Y sobre todo Yo puedo esperar Estar para Él Estar con Él Para siempre En la eternidad No hay nada Que yo no pueda esperar Un Papa Que vivió en el siglo XVI El Papa Pío V Se encontró con una situación Gravísima Había una invasión De musulmanes Que llegaban a Europa Los musulmanes Siempre le han tenido Ganas a Europa Y ahora La situación Es compleja En Europa Precisamente por eso Porque de otra manera Se está dando Una invasión De musulmanes Entonces en el siglo XVI El Papa Pío V Supo que una gran flota De musulmanes Quería entrar a Europa Por el lado de Grecia Y en un lugar Llamado Lepanto Se realizó Una gran batalla Esa batalla Era decisiva Porque si los cristianos Perdían Los musulmanes Iban a tener Entrada libre Para invadir Europa Parecía imposible Que el ejército Cristiano Pudiera vencer Parecía imposible Pero el Papa Pío V No perdió La fe Ni perdió La esperanza Él se dedicó Sobre todo A orar Porque es grande La fuerza de la oración Él oró Utilizando Sobre todo El Santo Rosario Parecía imposible Esa victoria Pero a través De la intercesión De la Santísima Virgen María Se logró Esa victoria Y por eso Y por eso El Papa Instituyó Una gran fiesta Litúrgica Que la llamó Nuestra Señora De las Victorias Eso sucedió Un 7 de octubre Y que se celebra En la Iglesia Católica El 7 de octubre El Rosario Después de esa fiesta Pasó a llamarse Nuestra Señora Del Rosario Por eso Mucha gente Gente muy especial Ha hecho Su primera comunión El 7 de octubre Por ejemplo Yo Entonces Esa es la historia Una batalla Que parecía imposible Pero El Papa Hizo un gran ejercicio De Esperanza Esperanza A pesar de que Todo parecía perdido El hizo un gran ejercicio La carta A los hebreos Nos dice Que Nuestro padre Abraham Al que llamamos Nuestro padre En la fe Esperó Contra toda esperanza Esto es muy importante Porque a veces Lo primero Que el demonio Quiere es desanimarte Porque una vez Que tu pierdes El ánimo Pierdes la oración Cuando pierdes La oración Es exactamente Lo mismo Que cuando uno De estos hermosos Aparatos Se desconecta De la corriente Todos estábamos Oyendo Como sonaba De bien El teclado No sabemos Si era mejor El teclado O el tecladista Ambas cosas Entonces El mejor teclado Del mundo El mejor teclado Yo lo desenchufo Se acabo El mejor cristiano Se desconecta De la oración Se acabo Por eso Al demonio Le interesa Tanto desanimarte Y por eso El demonio Tiene tantos Ataques Contra la virtud De la esperanza Nosotros Tenemos En la iglesia Católica Grandes ejemplos De esperanza Uno de ellos Uno de ellos Fue la oración Perseverante Del Papa Pío Quinto En la batalla De Lepanto Pero un ejemplo Todavía más Elocuente Es de una mujer Una mujer Llamada Mónica La querida Mamá De un hombre Llamado Agustín Agustín Que fue lo que intentó El demonio Con Mónica Como Agustín Se las daba De ateo Luego pagano Luego maniqueo Mejor dicho Se paseó Por todas las religiones Entonces Mónica Sin duda alguna Sufrió La tentación Del desánimo Como quien dice Ya este hijo Se perdió Aquí no hay nada Que hacer Eso es lo que El demonio quiere Que tú te desanimes Porque cuando tú Te desanimas Te desconectas Y cuando tú Te desconectas Se te acaba La fuerza Y cuanto más Debil te vuelves Más fácil De derrotar Bueno ahí termina La introducción A este tema Que hemos visto En la introducción Que hay virtudes humanas Y virtudes teologales Que en las virtudes humanas La norma es El equilibrio Uno tiene que ser Equilibrado En todas las cosas humanas Ni comer mucho Ni demasiado poco Ni dormir mucho Ni demasiado poco Ni reírse de todo Ni no reírse de nada Aprender a ser prudente Medido Equilibrado Eso es Eso es en las virtudes humanas Pero en las virtudes teologales La norma es el exceso La norma es el exceso Es decir La caridad No tiene límites No tiene límites Y de hecho Las personas Que han vivido La caridad Siempre están buscando A quien más amar A quien más servir Así por ejemplo Tenemos el caso De un gran santo Que destacó Por la caridad San Vicente de Paul San Vicente de Paul En una carta Hermosísima Que escribió Algunas de las Vicentinas La congregación religiosa Que le debe a él Su existencia Y su nombre Le escribió Unas monjas Vicentinas Unas religiosas Vicentinas Y les decía Hemos abierto La primera casa Para personas Con dificultades Mentales Con problemas Mentales Porque San Vicente Empezó atendiendo A los pobres Que tenían necesidades De frío De hambre De habitación De cobijo Pero como él Estaba lleno Del amor de Cristo Él siempre Encontraba Nuevas maneras De amar Y cuando él Abrió la primera Casa Llamaríamos nosotros Un manicomio Un hogar Para enfermos Mentales Cuando él abrió Casi al final De su vida Abrió el primer Hogar Para enfermos Mentales Mira lo que dice Ahora tenemos Una nueva Oportunidad De amar Es decir Que ya Él había hecho Muchísimo Por muchísima gente Por muchísimos Pobres Por muchísimos Hambrientos Pero La caridad No tiene Límite El que ama Siempre está El que de verdad Ama El que ama Según Dios No lo que el mundo Suele llamar Amor Que eso muchas veces Ni merece el nombre No cuando hablamos Aquí de amor De Dios Amor de caridad Amor de verdad El que tiene amor De verdad Siempre encuentra Otro camino Para el amor Lo mismo sucedió En nuestros días Con esta gran Santa Santa Teresa De Calcuta Ella empezó Atendiendo Agonizantes Y moribundos En las calles De esa inmensa ciudad De la India Calcuta Pero poco a poco Ella fue ampliando Y ampliando El espacio Del amor Cuando abrió Su primera casa En los Estados Unidos De América Donde no suceden Los extremos De pobreza Que hay en Calcuta Alguien le preguntaba Y ustedes Por qué están Fundando en Estados Unidos Que no tiene Tanta pobreza Como hay en Calcuta Y ella decía Para quien tiene Los ojos del amor Calcuta Está en todas partes En todas partes Hay a quien amar Y a quien servir En todas partes Hay gente Que está en la miseria Tal vez Miseria material Tal vez Miseria emocional Tal vez Miseria de soledad Por eso La norma Para el amor Es amar sin medida Esa es una frase bonita La medida del amor No es mía Esa frase No sé quién la dijo La medida del amor Es amar sin medida Eso es algo muy bello Entonces La norma Para las virtudes teologales Es el exceso Por supuesto Un exceso Dirigido Un exceso Con orden Porque nuestro Dios Es un Dios de orden Si nosotros Amamos según Dios No hay límite Lo que uno a veces Se equivoca Es que uno llama Amor de caridad A un desorden Que ya no es de Dios Ese es un caso Diferente Ese es un caso Diferente Por ejemplo Cuando el amor Se reviste De imprudencia Amor que se reviste De imprudencia Eso les ha pasado A algunos misioneros Supuestamente Por amor Se van a ir A convertir A los budistas Y resulta Y resulta Que se vuelven Budistas Entonces El supuesto amor En realidad Era un amor Desordenado Un amor Imprudente Pero el amor Entendido Como caridad Bajo la dirección De Dios Y por consiguiente Según la mente De la iglesia Eso no tiene límite Las virtudes teologales No tienen límite Esa es la lección Más importante Bueno Terminada Esta introducción Les quiero contar Que hoy vamos a tener Con la bondad de Dios Tres predicaciones La primera Después de esta larga Introducción Se llama Ver para creer La segunda Se llama Creer para ver Tan fáciles de recordar Cierto Ver para creer Es la primera Creer para ver Es la segunda Y la tercera Se llama Disípulos misioneros Disípulos misioneros El discípulo que oye El misionero que habla Parecido a lo de ver y creer Entonces las tres charlas Son Ver para creer Creer para ver Disípulos misioneros Ahí está Esa es Nuestra jornada De retiro De oración Nos hemos reunido Para eso Entonces empecemos Con ver para creer Muchas personas Se imaginan Que la fe Consiste en afirmar Algo sin ninguna Evidencia Especialmente en el Ambiente universitario En el ambiente Científico En el ambiente Intelectual Hay la tendencia A despreciar la fe A decir que la fe Es algo así como Afirmar Afirmar Pero sin evidencia Sin evidencia Por ejemplo Si yo le digo En este momento Sobre la ciudad De Bucaramanga Está sobrevolando Un globo verde De cien metros De diámetro Globo ¿Qué dijo? Globo verde De cien metros De diámetro Como estamos Bajo techo Y las tejas Esas no dejan ver Entonces yo le digo A usted Créalo Créalo Que hay un globo verde Usted nunca Ha visto Globos verdes De cien metros De diámetro Ni por Piedecuesta Ni por Florida Ni por Bucaramanga Globo de cien metros Globo verde De cien metros Entonces Los científicos Creen O afirman Los científicos ateos Porque hay científicos creyentes Los científicos ateos Dicen Que la fe Es eso Entiéndame muy bien Lo que estamos diciendo La caricatura De la fe Con la que se burlan De la fe Es Que la fe Es afirmar Algo sin evidencia Esa es la idea Que mucho ateo tiene Y por eso Les quitan la fe A muchos jóvenes En las universidades Porque entran A estudiar Por ejemplo Un lugar Donde se propaga De una manera Intensa El ateísmo Es en la Universidad Industrial De Santander Es impresionante No le niego Las calidades Académicas Y profesionales Que tiene esa universidad Que todos apreciamos En Colombia Pero es un hecho Que se ha convertido En un foco De ateísmo Impresionante Y mucho joven Que llega a la universidad Se encuentra Con prestigiosos Profesores Que básicamente Les van a decir Lo que yo estoy diciendo Aquí Que la fe Consiste en afirmar Cosas Porque si Por capricho Sin evidencia Y entonces Se burlan De la fe Y entonces Presentan la fe Como una afirmación Gratuita Es decir Sin ninguna base Sin ninguna evidencia Esa es la manera Como se burlan De la fe Por supuesto Si usted es un estudiante Joven En la universidad Y si usted Escucha clase De un profesor Que es muy eminente Y que da una materia Muy importante Y el profesor Tiene su lenguaje Irónico Para burlarse De la fe Y decirle Yo no creo En tonterías De esas Esa manera De hablar Presenta a la fe Como que Como si fuera Afirmar algo Sin evidencia Entonces Por favor Para sus apuntes Escriba lo siguiente La caricatura De la fe Consiste La caricatura Es una caricatura Mis hermanos La caricatura De la fe Consiste En decir Que la fe Es afirmar Sin evidencia La caricatura De la fe Presenta a la fe Como una afirmación Sin evidencia De la misma manera Que si yo le digo Que en este momento Hay un globo verde Creo que es como De doscientos metros De diámetro Globo verde Grandote Por ahí debe estar Y usted dice Pero que Donde hay una foto Donde hay un video Donde hay una noticia Donde ya Créame Créame Que ahí está el globo Por ahí anda el globo Entonces Así es como Nos hablan de la fe Y por supuesto Si alguien me dice Que yo tengo que creerle Que hay un globo verde De doscientos metros De diámetro Ya lo aumenté Ya lo hinché más Si hay un globo verde De doscientos metros Por ahí sobrevolando La ciudad Usted dice Yo no tengo Por qué creer eso Así es como Hablan de la fe Y de esa manera Logran que muchos jóvenes Desprecien la fe De su familia La fe del papá La fe de la mamá La fe de la abuelita Y mientras tanto La pobre abuelita Rece que rece Entonces ¿Cuál es la caricatura De la fe? La caricatura De la fe Es Presentar a la fe Como una afirmación Sin evidencia Esa manera De burlarse De la fe Luego se une Con otras Afirmaciones Que logran Finalmente Que muchas personas Pierdan la fe Por ejemplo La iglesia Nos dicen Es la institución Más hipócrita Del mundo Eso tiene un impacto Muy grande En la juventud Porque uno De los grandes Anhelos De la juventud Es encontrar Autenticidad Acuérdese Que cuando uno Está en la juventud Uno está en una Transición Buscando su propio Rostro Su propia voz Y su propia Identidad Y si a mi Me presentan A la iglesia Como la institución Más hipócrita Del mundo Eso hace Que yo me aparte En mi corazón Me aparte Con fuerza De esa institución Obviamente Cada pecado De los miembros De la iglesia Refuerza esa idea Entonces Mire como Se va construyendo El ateísmo En los jóvenes Se les presenta A la fe Como una cantidad De afirmaciones Sin pruebas Luego Se presenta A la iglesia Como la institución Más hipócrita Del mundo Y aquí viene El tercer golpe Para que usted Entienda Por qué la juventud Se está volviendo Atea El tercer golpe ¿Cuál es? El tercer golpe Es La fe Es una prisión Que no te deja Ser feliz Porque Porque todo Lo de la iglesia Es no 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 Prohibido Pecado No se debe No se puede Así se logra Después de unos cuantos Semestres De estar recibiendo Este mensaje Como un taladro Permanentemente En sus oídos Nuestros jóvenes Pierden Pierden la fe Entonces Es un taladro Que tiene Tres pistones Por favor Conozcan Conozcamos todos Cuál es el taladro Que le está quitando La fe A nuestros jóvenes Es un taladro De tres pistones Tres disparadores Que van rompiendo Van rompiendo Y lamentablemente Muchos jóvenes Pierden la fe También es cierto Y estas cifras No se publican También es cierto Que hay muchos Que después Recobran la fe Eso también es cierto Yo lo sé Porque en los grupos De oración Por ejemplo En este querido grupo Del camino de la esperanza Yo lo sé Porque a veces Habla uno Con una persona Y dice Si yo durante una época Me aparté de Dios Yo no creía en Dios Yo no volví Ni a confesarme Yo no volví a misa Yo no creía en curas Yo no sé Me aparté Me dediqué al yagé Me dediqué a la meditación Trascendental Me fui Me fui Pero Volví ¿Será que en este grupo Precioso Tenemos esa situación? Hay aquí personas Que puedan decir Yo me alejé Pero luego volví A ver Levanten la mano Los que pueden decir Yo me alejé Pero luego volví Oiga que hermosura Que hermosura Vea eso es lo que hace Jesucristo Dele un aplauso A Jesucristo Que hermosura Que hermosura Entonces ¿En qué consiste el ateísmo Juvenil? Para que usted vea Por qué sus hijos Están volviendo ateos Y aquí hay unos verdaderos Centros Aquí en Bucaramanga Como en otros lugares Por ejemplo En Bogotá Una prestigiosa Famosa universidad Por supuesto La Universidad de los Andes Es un foco De ateísmo Impresionante Pero es un ateísmo Decente De alta calidad Que se presenta Como si fuera sensato Y hay muchas otras instituciones Es algo muy preocupante Entonces Es un Es un taladro De tres pistones De tres disparadores De tres golpes Para destruir la fe En jóvenes Y otros no tan jóvenes ¿Cuáles son los tres pistones? Primero Presentan a la fe Como afirmación Sin evidencia Esa es una caricatura Eso no es la fe Eso es lo que estoy tratando De decir en esta predicación Que la fe no es eso La fe no es eso Pero así nos lo presentan Entonces Claro Si usted tiene que ir A los laboratorios Y en los laboratorios Todo se demuestra Mirando y comprobando Y luego le dice el profesor Esto aquí no es Esto aquí no es Como allá en la iglesia O en los milagros Esos que la gente cree Aquí si somos serios Entonces el muchachito Muchachito que no No tiene formación En la fe Muchachito que se quedó Con la fe De su primera comunión Que nunca asistió a nada Que no sabe nada Y su eminencia El profesor Le habla de esa manera Y le presenta La caricatura de la fe El muchacho Pierde la fe Entonces el primer pistón El primer ataque ¿Cuál es? La caricatura de la fe ¿Y en qué consiste La caricatura de la fe? En presentar la fe Como una afirmación Sin evidencia La segunda caricatura De la fe ¿Cuál es? La iglesia es una hipócrita Por supuesto Esto lo refuerzan Algunos protestantes Que igualmente Atacan a la iglesia Me duele la frase Pero voy a decir La frase que ellos dicen Ellos toman El texto del apocalipsis Para decir que la iglesia Es la gran ramera Entonces claro Si a usted le están diciendo Que la iglesia Es la gran ramera Que la iglesia Es la gran hipócrita Usted no quiere meterse En la iglesia ¿Por qué? Porque usted es joven Y usted busca autenticidad Y usted busca autenticidad Por una necesidad psicológica Muy comprensible Que se llama Usted está construyendo Su propia identidad Y cuando usted está Construyendo su identidad Usted busca lo que es firme Lo que es sólido Por eso usted busca autenticidad Entonces El segundo pistón Para destruir la fe En los jóvenes Es la iglesia Es una hipócrita Claro que alguien dirá Pero padrecito La verdad es que la iglesia Si ha tenido Unas metidas de patas Terribles Y la verdad es que Si hay casos de abuso Y la verdad es que Si hay curas borrachos Y la verdad es que Si han tenido que sacar Un poco de curas Por homosexuales Y la verdad es que Yo tuve un párroco Que son No había plata Que le alcanzara Entonces Claro Esos casos suceden Pero que es lo que No te dicen Lo que no te dicen Es que la institución En el mundo Que hoy está haciendo Más por los enfermos Decida Es la iglesia católica Lo que no te dicen Es que el porcentaje El porcentaje De sacerdotes Y de religiosas Que gastan Y queman su vida Sirviendo a los más pobres Es mayor Que en cualquier otra profesión Eso no te lo dicen Entonces Claro Te presentan Solo las cosas malas Es como cuando Se quiere Que tu odies O detestes A una persona Solo te hablan De los defectos De la persona Solo te hablan De los defectos Entonces De esa manera Inevitablemente Tu le tomas Antipatía Claro Que en la iglesia Hay cosas vergonzosas Yo no la estoy negando Y es necesario Que todos Tengamos claro Que Como lo han dicho Varios cardenales Y papas Un solo caso De abuso Que hubiera sucedido Ya es demasiado Estamos de acuerdo En eso Es verdad Que han sucedido Cosas horrendas En la iglesia católica Pero eso no puede Ocultar Y no es justo Que oculte Lo bueno Lo inmensamente Bueno Y si miramos La cultura Por ejemplo En nuestra sociedad Nos damos cuenta Que Nosotros no tendríamos En nuestra sociedad Ni hospitales Ni orfanatos Ni hogares Para ancianos Ni hogares Para enfermos Mentales Ni tendríamos Tampoco Universidades Si no fuera Por la iglesia católica Entonces La parte buena No te la cuentan El segundo Pistón Entonces ¿Cuál es? La iglesia Es una hipócrita La iglesia Es una farsa La iglesia Es un negocio Aparte De eso Esto golpea Muy fuertemente A los jóvenes Y lo tercero Es tentarlos Por el lado Del hedonismo Llamase Hedonismo La forma De pensar Que busca A toda costa El placer Busca El placer Entonces ¿Qué pasa? Que para que te apartes De la fe Y de la iglesia Te presentan La fe Como Una Cárcel Como Una Maraña De Prohibiciones Y por supuesto Si te presentan A la fe Como una Maraña De Prohibiciones ¿Quién Quiere Entrar ahí? Entonces El joven Siente Que hay Tres razones Para apartarse De la fe Primera Razón Porque no Tiene base Científica Porque son Afirmaciones Sin evidencia Segunda Razón Porque no Hay gente Más hipócrita Que la gente De la iglesia Y tercera Razón Tengo que apartarme De ahí Porque no me Dejan ser feliz Si me quiero Acostar con la novia No Que pecado Si luego Ella quedó Embarazada Y va para el Cuarto aborto Va a asesinar Al cuarto niño No Que eso es pecado También Todo es pecado Todo es problema Si soy enfermo Terminal Y estoy sufriendo Y sufriendo En una cama No me dejan Morir tranquilo Yo me quiero Suicidar Déjenme Suicidar De por Dios Entonces Que pasa Que presentan A la fe Como si fuera Contraria A la razón Contraria A la sinceridad Y la verdad Y por supuesto Contraria A la felicidad Si la fe Es contraria A la razón Contraria A la verdad Y contraria A la felicidad Quédense Con su puerca Religión Allá Yo me largo Y eso es lo que Hace mucha gente Pero vimos Varias manos Levantadas De personas Que se apartaron Y que sin embargo Han regresado Han regresado Entonces Hay que entender Muy bien Este fenómeno Del ateísmo Hay que entenderlo Muy bien Porque por ejemplo Hay comunidades religiosas Dedicadas a la educación Nosotros Dominicos Por decir un caso Nosotros Tenemos colegios Tenemos universidad Y yo realmente Quisiera Si se está haciendo algo No lo niego Pero yo realmente Si quisiera Que nuestra comunidad Dominicana Hiciera más Más Para atacar Este tipo de problema Porque en nuestras Propias universidades Y colegios católicos Está sucediendo Y es muy triste Que hay comunidades Por ejemplo De religiosas Que tienen sus colegios Y durante el colegio Se supone que son Más o menos Piadosas las niñas Aunque hoy Ya casi todos Los colegios Son mixtos Pero hablemos De ese caso Niñas muy piadosas Y luego la niña Que era superamiga De la rectora Superamiga De la hermana De pastoral La niña Que estaba En el grupo juvenil La niña Que hacía Los primeros viernes Y los cinco sábados Esa niña Atea Fundando una clínica Abortista Entonces Dese cuenta Nosotros religiosos Y religiosas Tenemos que pensar Si estamos Preparando A nuestros muchachos Y a nuestras muchachas Para la guerra Porque es una guerra Cultural En la que estamos Si los estamos Preparando Para que resistan El ataque Porque no los Estamos preparando Entonces llegan A la universidad Y llega la muchachita Con algo de piedad Reconozcamos las cosas Con algo de piedad Llega la muchacha Pero le aplican El triple pistón El triple pistón Se lo repito Por última vez ¿Cuál es? Le presentan No la fe Sino la caricatura De la fe Ya le dije La caricatura De la fe Es Que fe Es afirmar Sin evidencia Como por ejemplo El globo ese Pero usted el globo No lo va a ver Porque cuando salga Allá el globo se fue Pero ahí estaba El globo verde De 300 metros De diámetro Y que no le conté Que era un globo Que se iba inflando No le conté Un globo verde No ha visto Un globo verde Nunca Un globo verde Grande Y ese se va inflando Se va inflando 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 Y ahí va por 300 metros Yo creo que ya va allá Como por Pescadero Por allá irá O sea que cuando salga Ya no lo va a ver Pero ahí estaba El globo verde No sé si alcanza A pasar la sombra Del globo Por aquí Entonces nos presentan A la fe Como un chiste malo Nos presentan A la fe Como una afirmación Sin evidencia Es el primer pistón Segundo pistón La iglesia Es una hipócrita Tercer pistón La fe Es una cárcel De prohibiciones Y entonces La muchachita Que salió Piadosa Del colegio De las monjas Entonces Que pasa Con la muchachita Se vuelve atea Se vuelve atea Porque se vuelve atea Porque la atacaron Con el triple pistón Se vuelve atea La muchacha Y luego se encuentra Con la hermana Ay Fulanita Como está usted Que gusto verla Usted es ex alumna Nuestra Si pero ya me liberé Y se lo grave Que triste Tenemos que hacernos Serias preguntas Sobre la educación Católica Como estamos haciendo Pero eso sería Para otro encuentro Para otro momento Bueno Ya que tenemos Claro Como es el triple Ataque a la fe Ahora entendemos Mejor el título De esta primera charla Esta primera La primera charla Tiene por título Ver para creer Que estamos diciendo Con ese título Estamos diciendo Que según la Biblia La fe no consiste En que yo afirme cosas Como un globo Color verde Que tiene En este momento Unos 320 metros De diámetro No La fe no es eso Ver Para creer Pero ojo Que luego va a venir Otra charla Que es Creer Para ver Dios toca entender Bien las cosas Dios Nos dio una facultad Preciosa Que está en nuestra Naturaleza humana Y que se llama La razón La fe Oígamelo bien La fe No Es La anulación De la razón Que esa es Parte de la caricatura Que nos presenta La mentalidad Cientificista No científica Lo científico Es lo de la ciencia Cientificista Tenga muy clara Siempre la diferencia Entre científico Lo que es científico Y lo que es cientificista Lo que es científico Es lo que es Propiamente Resultado de la ciencia Que es un conocimiento Constructivo Fruto de un largo esfuerzo Y siempre en proceso De revisión En cambio Llamamos Cientificismo A la creencia De que el único Camino de conocimiento Es la ciencia Ese es el cientificismo La ciencia Construye conocimiento El cientificismo Agrega De manera Arbitraria Un dogma Que no es científico Y ese dogma es Que solo la ciencia Construye conocimiento Entonces La ciencia Es una cosa El cientificismo Es otra cosa Y una cosa Es una afirmación Científica Y otra cosa Es una afirmación Cientificista ¿Cómo sucede La fe Entonces? ¿Cómo llega Uno a la fe? Si la fe No es una afirmación Sin evidencia Porque ya hemos visto Que esa es la caricatura Que el cientificismo Nos presenta Si la fe No es Una afirmación Sin evidencia Entonces ¿Cómo es la fe? Pues mis hermanos La fe La fe Empieza Por ver Ahí es donde está La parte clave La fe Empieza por ver O sea Que uno no sabe ver Y por eso Para llegar a la fe Hay que educar La mirada ¿Qué frase es esa? Hay que educar La mirada Hay que Educar Los ojos O sea Que la mirada Se puede educar ¿Sí? ¿Claro? ¿Sabe una cosa? La mayor parte De los estudios Universitarios Consisten en educar La mirada Educar la mirada Vamos a explicar un poquito Que es esto Educar la mirada Y luego vamos a ver Donde van apareciendo Las evidencias Que nos conducen A la fe Y nos hacen crecer En la fe Piense usted Por ejemplo El caso más fácil Es el del médico Un médico Es una persona Que tiene los ojos Entrenados Un médico En su especialidad Es una persona Que tiene unos ojos Increíblemente educados Por ejemplo Muchos de nosotros Tenemos en nuestra piel Pequeñas Verruguitas Pero ustedes saben Que hay verrugas Que no son peligrosas No tienen ningún peligro Y ustedes saben Que hay otras verrugas Que si son peligrosas Y todos sabemos Cual es la palabra Que voy a decir Cáncer Un buen dermatólogo Un buen especialista En cáncer de la piel Mira una verruga Y dice Póngale cuidado a esto Y yo tal vez No me había dado cuenta ¿Qué le ha pasado A esa persona Que tiene Educada La mirada Ese es un buen médico Un buen médico Dice No me gusta El color de la piel No me gusta El aspecto De su lengua No me gusta La manera Como usted camina Y que Que quiere Que entrene En la pasarela O que quiere No me refiero A eso Le estoy notando Un movimiento Que parece Que es muy frecuente En las personas Que tienen Un principio De dislocación De cadera Ay yo no me había Dado cuenta Usted no Y usted es el que Camina Usted es el que Camina Y yo fui el que Me di cuenta Porque yo tengo Los ojos Entrenados Educados Entonces a los ojos Hay que educarlos Hay que educarlos Saber a donde Mirar Y saber como Mirar Es muy importante Otros que tienen Los ojos Muy entrenados Son los artistas Un artista Yo últimamente Le tengo admiración A una forma De arte Que es la fotografía Porque mire Uno va por la ciudad O uno va a un parque Uno va a un paseo Y si Estuvo bonito El verdadero Artista De la fotografía Cuando ve La escena Separa Este Este es el cuadro Y cuando ya Toma la foto Uno ve La combinación De colores La perspectiva El contraste El mensaje El tono Y uno dice Es un genio Es un genio Y yo pasé por ahí Y que me pasó a mi No vi nada Pero el fotógrafo Si lo ve Eso es educar La mirada Entonces el mensaje Que te quiero dar Es este Dios Ha estado escribiéndote Cartas de amor Todos los días Pero tú no tienes La mirada educada Y hay que educar La mirada Entonces muchas personas No ven No ven Nos decía el hermano Que estaba dirigiendo La oración Con ese fervor Con ese amor Nos decía Cuantas cosas Cuantas bendiciones Nos ha dado Dios Y nos hablaba De la vida La salud La casa Y uno no ve eso Uno no ve eso Uno lo da Por descontado Pero que tal Cuando uno empieza A pensar esto Cuantas personas Se acostaron anoche Y no amanecieron hoy O sea que yo Pertenezco al grupo De personas Que fueron seleccionadas Para despertarse Escriba esa frase Que es chistosa Pero es muy buena Yo pertenezco Al grupo De personas Que fueron seleccionadas Para despertarse Hoy Por supuesto Que es un grupo Muy grande Porque somos Millones Y millones Y millones Pero piénselo De esa manera Porque hubo gente Que nunca despertó Se van a cumplir Diez años Del fallecimiento De mi mamá Una noche Más o menos A esta altura Del año Hace diez años Mi mamá Fue a levantarse De su cama Y ya no podía caminar Tenía un problema Cerebrovascular Muy grave Ahí empezó Toda una situación Terrible Que luego llevó A una operación Que tuvieron que hacerle De la cual Ella nunca se recuperó Y finalmente murió Una noche Como la noche Que yo acabo De pasar Como la noche Que tú acabas De pasar Mi mamá Se durmió Y ya nunca Volvió a ser la misma Entonces Eso es educar La mirada Cuando uno empieza A darse cuenta De eso Cuando uno empieza A darse cuenta Yo he sido seleccionado Para despertarme A usted no le gusta Esa frase A mí me gusta Yo he sido seleccionado Para despertarme No todo el mundo No todo el mundo Hace poco Me comentaban En el caso De un profesor De un colegio nuestro Se murió Pero como así ¿Qué le pasó? ¿Qué edad tenía? Treinta y dos años Esa no es edad Pues oír No Digamos en las estadísticas ¿Y qué le pasó? Tenía una debilidad Congénita En una de sus arterias Aneurisma Ataque cardíaco Se murió Treinta y dos años O sea Él no fue seleccionado Para despertarse Entonces Cuando usted Empieza a pensar Que usted ha sido Seleccionado Para despertarse Y que usted Ha sido seleccionado Para despertarse Miles y miles Y miles de veces Porque cada día Usted fue seleccionado Para despertarse Piensa en eso ¿Cuántas veces Usted fue seleccionado Para despertarse? Pues todos los días De su vida Porque si un día No se hubiera despertado Ya no estaría aquí El día que usted Descubre eso Usted descubre Dos cosas Importantísimas Primero Usted siente Gratitud Porque otros No fueron seleccionados La gente Vive buscando Ser seleccionada Seleccionado Para el equipo De fútbol Seleccionado Para la universidad Quedan pocos cupos Pero logré Entrar a la universidad Están Van a hacer una audición Y fui seleccionada Para ese concurso Para ese coro La gente vive Esperando ser seleccionado Usted fue seleccionado Fue seleccionado Para despertarse Hoy Eso produce Gratitud Pero además Produce otra cosa Responsabilidad Porque aquel Profesor De 32 años Que murió No fue seleccionado Yo si Quiere decir Que yo tengo Algo que él no tiene Yo tengo El 9 de febrero 9 de febrero De 2020 Yo lo tengo Él ya no lo tuvo Yo si Él no Entonces Si a mí me regalaron El 9 de febrero De 2020 La pregunta es Para qué Y la pregunta es ¿Qué voy a hacer Con este día Que a mí me regalaron Y que a otros No le regalaron Muchos Fueron asesinados Tristemente Todos los días Se asesinan Personas En los abortuarios Muchos Terminaron Su ciclo Después de una Larga enfermedad Muchos Murieron En accidentes Muchos En proporción Al tamaño De población Esta ciudad Por ejemplo Tiene un porcentaje Eso lo he averiguado Tiene un porcentaje De accidentalidad Especialmente De motocicletas Superior Al promedio De Colombia Es impresionante Lo que está pasando Aquí Hay que pedir Mucha prudencia Por favor En esas motocicletas Mucha prudencia Entonces Hay personas Que salieron De su casa Y nunca regresaron No fueron Seleccionados Para anochecer No fueron Seleccionados Para despertarse Entonces Cuando uno Empieza ¿Qué es lo que Estoy haciendo Yo con estas frases? ¿Qué estoy haciendo? Educar la mirada Estoy Queriendo Aportar algo Para educarle La mirada A usted Eso es lo que Yo estoy tratando De hacer Con mis modestos Recursos Con lo que yo puedo Pero ¿Qué es lo que Yo quiero? Que cuando usted Mire el calentamiento Calendario Usted mire Lo que ha transcurrido Del año Por ejemplo En nuestro caso Este es el día Como número 40 O 39 40 del año Cuando usted Mire eso Usted piense Son 40 regalos Que ya he recibido Este año Y cuando usted Mire el resto Del calendario Usted no piense Y cuando llegue aquí Y cuando llegue aquí Usted no sabe Si va a llegar Por eso El apóstol Santiago Nos dice En su carta No digan Ustedes Mañana voy a hacer Pasado mañana Voy a hacer Agregue siempre Si Dios Quiere Yo no sé Si yo voy a terminar Oiga Tengo un dolor Tan grande Con ese avión De Ucrania Que fue Derribado Por un misil En Irán Usted sabe Que es lo más triste De eso Lo más triste De eso Es Que no fue Un misil Fueron dos misiles Fueron dos misiles Todo indica Que después Del primer golpe Hubo mucha gente Que estaba Todavía viva Usted se puede Imaginar Lo que es eso Algunos nos toca Viajar bastante En el avión Usted se puede Imaginar Lo que es Ir en el avión O ir Una salvaje Explosión Quedar medio Inconsciente Y entender Esto se va Al suelo Y ese fue El final De la vida De ellos Y ellos Habían hecho Algo Para que Les trataran De esa manera No Ellos no Habían hecho Nada Me puede Pasar A mi No quiero Ser trágico Pero yo Tengo que Tomar un avión Pasado Mañana Que ¿Cuál Pasado Mañana? Mañana Tengo que Tomar un avión O sea Que me puede Pasar A mi Entonces Esto es Educar La mirada Cuando uno Empieza A mirar Lo que es La vida La donación Permanente De la vida Uno empieza A decir Tengo que Vivir De otra Manera A mi No se Me puede Ir la vida Solamente Peleando Piense Por ejemplo En el resentimiento Tiene sentido Conservar Un resentimiento Tiene sentido Que usted Este buscando La manera De vengarse No me Tengo que Vengar De ese Panadero Que un día Me dio Hace años Me dio Pan de 20 Como si fuera De 50 Un día Un día Me he de Vengar De ese Panadero Fueron Varias Semanas Dándome Pan de 20 Como si fuera De 50 Y todos Los días Mirando A ver Como me voy A vengar Del panadero Como me voy A vengar De ¿Cuál fue Su último Pensamiento? Me voy A vengar Del panadero Debo Aclarar Que el hombre No se murió Por algo Que le echaron En el pan Una aclaración Que Hay que hacer Entonces Hay que educar La mirada Educar la mirada Para ver La naturaleza Y fascinarse Mira Mira La inmensidad La belleza La complejidad Y cuanta más Ciencia Conozcas Educa más Tu mirada Porque hay personas Que dicen Ah si Pues claro Es el resultado De las leyes Y según el nivel De instrucción De la persona Te va a decir Las leyes De la física Las leyes De la cosmología Si tiene Muchísima Mayor formación Te va a decir Tiene que ver Con las leyes De los campos Cuánticos Asociados A las distintas Partículas Porque esa Esa es la teoría Por ejemplo De Stephen Hawking Sobre el origen De la materia Y con eso Vuelven atea A la gente Y entonces Dice uno Oiga Y las leyes De los campos Cuánticos ¿De dónde salieron? Y las condiciones Iniciales De las partículas O de los campos Alternativamente Las condiciones Iniciales Es decir Es decir Los parámetros Que no son Deducibles De la teoría Ese es el nombre Técnico Que eso tiene Porque este servidor De ustedes Algo sabe De física Los parámetros No deducibles De la teoría Es decir Las condiciones Iniciales De las partículas O de los campos De dónde salieron Sobre el entendido De que si no tuvieran Las cifras Que tienen No sería posible El universo En el que vivimos Y ahí se calla El cientificista La verdad es que La ciencia No puede responder A esa clase De preguntas Hay un científico Al que yo aprecio Bastante Sobre todo Por esta frase Que les voy a decir Él se llama Paul O sea Paul Davis Davies Se escribe Paul Davis Paul Davis Dijo una cosa Interesantísima Él dijo El verdadero enigma No es el origen De la materia El verdadero enigma Es el origen De las leyes ¿Cómo explicas El origen De las leyes? Leyes Que nosotros Poco a poco Vamos descubriendo Aunque aún estamos En una gran oscuridad Para los que conocen De estos temas Ustedes saben Que las leyes Que tiene la física Actualmente Explican el 5% O menos De lo que existe Pero hay grandes Océanos De ignorancia Que tienen el nombre De materia oscura Y de energía oscura O sea Que toda la física Que conocemos No llega al 5% No llega De la explicación De lo que hay Pero aunque Tuviéramos Más explicaciones ¿Cuál es la explicación De que existan Esas Esas leyes Con esos parámetros Iniciales No deducibles De la teoría También conocidos Como condiciones Iniciales No hay una explicación Para eso Entonces Como bien decía El Papa Benedicto Solo te quedan Dos posibilidades O decir A la manera De los niños Chiquitos ¿Por qué sí? ¿Y eso ¿Por qué es así? ¿Por qué sí? Pero eso no es Una explicación La otra posibilidad Que es mucho más Razonable Es suponer Que detrás De esas leyes Increíblemente Densas Complejas Y permanentes Podríamos decir Soberanas Detrás Detrás De esas leyes Hay una inmensa Inteligencia Entonces Si sabes Ver el universo Si no te dejas Contaminar la cabeza Te das cuenta Que Como dice El Salmo El cielo Proclama La gloria De Dios El firmamento Pregona La obra De sus manos El día Al día Le pasa el mensaje La noche A la noche Se lo susurra Si sabes Mirar el universo Te das cuenta Que nuestra fe No es una apuesta En la nada Nosotros no apostamos En la nada Nosotros apostamos Porque yo quiero Sentarme con el científico Que usted me ponga Adelante No para hablarle De mi Porque yo como científico No soy científico Yo soy un aprendiz Yo soy un aficionado Pero yo si le quiero Decir a ese Que tú me pongas Adelante Lo que dijo Paul Davis Y lo que dijo Paul Davis Es Como explica Usted el origen De las leyes Y es muy interesante Ver a una persona Muy formada En ciencia Terminar diciendo No sabemos Simplemente es así Pero como yo he tenido Sobrinos y sobrinas Chiquitos Entonces yo sé Lo que hace un niño Cuando se le empiezas A preguntar a él Por qué Por qué Por qué Y finalmente El niño O la niña Te dice Por qué Sí Entonces Yo quiero saber Si es más razonable Terminar diciendo Por qué Sí O es más razonable Terminar diciendo Debe haber una inmensa Inteligencia Detrás de todo esto Esa inmensa inteligencia Según el Papa Benedicto Esa inmensa Inteligencia Que de alguna manera Está detrás De todo ese universo Precioso Esa inmensa Inteligencia Es la que nosotros Llamamos Logos Hay un logos Es decir Hay una palabra Hay una inteligencia Hay una verdad Hay una razón Y tú sabes A quién estamos Descubriendo con ese logos Estamos descubriendo A la palabra De la que nos habla Juan capítulo 1 Por él fue hecho Todo Busque Juan capítulo 1 Y verá que dice Que todo fue hecho Por medio de la palabra Entonces No me diga No me venga Con historias De que es una fantasía La fe La fe no es una fantasía Fantasías que yo le intenté Hacer creer a usted Que durante toda la mañana Un globo de 415 metros de diámetro Ha estado sobrevolando Bucaramanga Y es un globo verde Pero cuando usted salga a la calle Ya se fue Entonces no lo vio Pero ahí estaba Ahí estaba Créame que ahí estaba No señor Eso no es la fe La fe es educar la mirada Aprender a ver Y cuando uno aprende a ver estos datos Por ejemplo de la ciencia Uno dice realmente Lo más razonable Es creer Porque lo otro no es razonable Llegar a un porque si Esto es así porque si ¿Quién ha dicho que eso es ciencia? ¿Quién ha dicho que eso es racional? Mis hermanos Aprender a ver también es mirar Dentro de la propia vida Aprender a ver También es mirar los ejemplos Que yo he encontrado en mi vida Eso también es aprender a ver Y cuando uno empieza a ver Esos ejemplos Entonces tiene que empezar A hacerse otra clase de preguntas Otra clase de preguntas Las hermanas Misioneras de la caridad Es decir Las de la madre Teresa de Calcuta No empiezan por dar catequesis Cuando una persona se está muriendo Cuando una persona está agonizando Abandonada en una calle Lo primero que necesita es Cuidado, calor, alimento Limpieza, medicinas Por ahí empiezan Pero según cuentan ellas mismas Yo me las he encontrado en varios países Una de las visitas que más recuerdo Fue en un barrio de Lima, Perú Y lo que más me impresionó Fue una muchacha Inglesa de nacimiento Que estaba haciendo un posgrado en Cambridge Que resultó de misionera de la caridad En un barrio pobre en Lima Esas son las cosas que hace Dios Entonces, ¿qué pasa? Que tú te pones a mirar el caso Hablemos de ese caso Tú te pones a mirar el caso de esa chica En el momento en el que yo la conocí Esta muchacha debía tener unos Treinta y algo años Pueden ser treinta y cinco, digamos Entonces me pongo a conversar con ella Cualquiera puede hablar con ella ¿Usted por qué está aquí? ¿Por qué está cuidando Niños con severa discapacidad Que han sido abandonados por sus familias? Porque ese es el tipo de población Al que atiende ese hogar de la madre Teresa de Calcuta En ese lugar de Lima Usted, querida religiosa Apreciada hermana ¿Usted por qué está aquí? Cuidando niños con severa discapacidad Muchos de los cuales son incapaces De articular una sola palabra Es tan grave La situación de su cerebro O su situación neurológica O como se quiera llamar Que ni siquiera pueden interactuar De ese modo Con los demás Ni siquiera con las religiosas Usted estaba haciendo Una carrera de finanzas Digamos Estaba haciendo una carrera de finanzas En Cambridge Usted iba avanzando En su carrera Usted dejó eso Y ahora se dedica A cuidar niños discapacitados ¿Qué estoy haciendo Con estas preguntas? Educar la mirada No esquives Esas preguntas Querida amiga Querido amigo No las esquives Hazlas Y hazlas En lo profundo De tu corazón Pregúntate ¿Por qué está esta persona ahí? Entonces Claro Cuando uno trata De explicar El comportamiento humano Uno siempre busca ¿Cuál es el mal Que la persona está evitando? ¿Cuál es la ganancia Que la persona está obteniendo? Eso es lo que tiene sentido Buscar cuál es el mal O cuál es el bien El mal que quiere evitar O el bien que quiere conseguir Entonces uno se hace la pregunta A esta persona ¿Qué gana? ¿Qué gana? Parecía que lo estaba ganando Todo en el camino que llevaba En su carrera En su profesión ¿Qué gana aquí? Yo me puedo quedar Con una explicación Que es lo que suelen hacer Los ateos en ese caso Decir mira Es que hay ciertos sentimientos De filantropía Y esos sentimientos De hacer el bien Pues producen Alguna sensación De bienestar En el cerebro Y entonces ella De esa manera Pues se siente bien Esa es tu explicación O sea Tú dices Que esta persona Dejó todo lo que tenía En Inglaterra Dejó Cambridge Dejó su posgrado Dejó todo Por una sensación De bienestar Que le produce En su cerebro Atender Niños con severa Discapacidad Que ni siquiera La reconocen a ella ¿Tú estás seguro De lo que estás diciendo? ¿Tú estás seguro De que esa es la explicación? No tendrá que ver algo No tendrá alguna relación Con la vida de ella Que ella leyó el Evangelio Que ella hizo un retiro espiritual Que ella se preguntó ¿Cuál es el sentido De su vida? Eso no tendrá alguna relación No te estoy obligando A que creas Solamente te estoy invitando A que veas Entonces cuando uno Empieza a ver Que hay personas Que hacen cosas así También fuera De la iglesia católica Hay personas Que se sienten Severamente cuestionadas A mi me impresionó Mucho el caso De un profesor De apellido Schweitzer Albert Schweitzer Fue profesor universitario En la línea De la cristología Profesor eminente En universidades De Europa Y un día Dijo No más Y se fue a ser Misionero en África Y murió en África Entregando su vida Tratando de llevar La fe Al continente africano Entonces seguramente Tienes una buena teoría Psicológica Neurológica Me hablarás De serotoninas Y dopaminas Para explicar Por qué Albert Schweitzer Dejó Europa Y se fue a África Pero no será Que tiene algo Que ver Jesucristo No será Que Jesucristo Tiene así un tantico Un tantico Que ver ahí Entonces date cuenta Que en el fondo Lo que sucede Con la fe Es que uno Tiene que Ver Observa Como en el Evangelio Según San Juan Se describe La llegada A la fe De un personaje Cuyo nombre No se dice El discípulo amado Que todos Entendemos En la iglesia católica Que es el mismo Apóstol Juan Es lo que parece Más probable La explicación Más probable Pero el nombre Nunca se dice Bueno el discípulo amado Del cuarto Evangelio Entró a la tumba Y aparece esta frase Y vio Y creyó Es el ver El que produce la fe Pero hay que educar La mirada Y educar la mirada Entre otras cosas Significa No aprietes Los párpados Cuando te llegue La evidencia Cuando se te presente Una mujer Que está entregando Su vida Por niños Discapacitados En Lima No aprietes Los ojos Diciendo Es imposible Es imposible Es imposible Abre tus ojos Mira la sonrisa Que ella tiene Mira el cariño Con el que trata Y pregúntate Si tus explicaciones Son suficientes O si quizás Hay una explicación Más profunda Eso es creer Entonces creer No es apostar En el vacío Creer no es Un grito En la noche Creer no es Tomar un rumbo Como el que tira Una moneda Y dice Salió cara O salió cruz O sello Como se llame Tomo por aquí Tomo por allá No creer no es eso Creer es aprender a ver El discípulo amado Vio Y creyó Pero además De esas evidencias Las más grandes Vienen cuando uno mismo Lo experimenta Cuando uno mismo Experimenta cosas Que son absolutamente Inexplicables Cuando yo estaba Empezando mi vida Religiosa Participaba de un grupo Parroquial En la parroquia Nuestra señora De Chiquinquirá En Chapinero Bogotá Teníamos un pequeño Grupo de oración Pequeño en todos Los sentidos Pequeño en el número Pequeño en el tamaño Incluso Podríamos decir Pequeño en la fe También Y resulta que un día Uno de los miembros Del grupo Nos dice que tiene Mucha necesidad De oración Como una de las cosas Que más hacíamos En ese grupo Era oración de intercesión Todos nos pusimos Atentos para escuchar Que tenía que decirnos Y él nos dice Sacando de su moral Unas radiografías O unos exámenes Médicos Dice Me han detectado Este cáncer Muchacho Muy joven En esa época Todos éramos jóvenes Yo me acuerdo Recuerdo con nostalgia Éramos jóvenes Éramos delgados Teníamos cabello Bueno El hecho es Este muchacho Debía tener Unos veinte y algo años Veintidós Veintitrés años Una edad Siempre el cáncer Es terrible Pero tener cáncer A esa edad Es más Mucho más grave Este hombre Este hombre Nos cuenta eso Y les voy a decir esto Nosotros Con ingenuidad Y sencillez De niños Nos pusimos a orar Creo que no éramos Más de diez Doce personas Nos pusimos a orar A pedirle a Dios Que como él Todo lo puede Que haga un milagro Y a pedirle a Dios Porque no queríamos Que nuestro amigo Del grupo Yo ya era religioso En esa época De alguna manera Podríamos decir Responsable De ese pequeño grupo El grupo Se llamaba Ogaza Grupo Ogaza De la parroquia Nuestra señora De Chiquinquirá Que año sería ese Mil novecientos noventa Una cosa Si aquí hay gente Que no había nacido Todavía Bueno y oye Nos pusimos a orar Por este muchacho Dejando todo En manos de Dios Pero se sentía Algo muy bonito Yo no sé Hay veces Que la oración Le da uno Como una certeza Como que algo Va a suceder Que a veces sucede Y a veces no Eso también es cierto El hecho es Que no habían pasado Tres semanas Cuando este muchacho Llega con otras radiografías A decirnos La gran noticia El cáncer Había desaparecido Completamente Completamente Había desaparecido Como ustedes Se han dado cuenta Amados hermanos Este servidor De ustedes Tiene una cierta Formación científica Porque yo Antes de entrar A la comunidad Lo que estudiaba Era matemáticas Y física Y a mi no me convencen Con milagritos fáciles Eso de que Yo me siento mejor Y ya me curé No, no, no Eso es con los datos Médicos Y él Feliz Nos llevaba Los datos del médico Hace poco Me sucedió Con otra persona Una muchacha Que tenía Unas células Las llaman Atipias Células Potencialmente Cancerosas En su matriz Hicimos oración Hicimos oración Por ella Especialmente Con la mamita Hicimos oración Por esta mujer Otra También una persona Joven A mi me conmueven Mucho los jóvenes Me impacta mucho Porque también Sé que son muy Atacados En su fe Y de muchas maneras Entonces Hicimos oración Por esta muchacha Lo que más me gusta A mi es el testimonio Del médico El médico Le dice Porque iban a tener Que hacerle una operación Y dependiendo De unas biopsias Posiblemente Tenían que retirarle La matriz Histerectomía Imagínate Para una mujer Que sueña Con tener sus hijos Que quiere casarse Que creo que Tendrá 20 25 años Que le digan Que le tienen Que sacar la matriz Oiga Y le dice El médico Hechas las pruebas Han desaparecido Todas las células Ni siquiera Hay que hacerle Radioterapia A usted Arriesgando Su nombre Como médico Porque usted sabe Lo que le pasa A un médico Si no hace El tratamiento Que tiene que hacer Entonces Eso que es Eso es ver Ahí están Las fotos Ahí están Las realidades Como ahí están Los testimonios De los cerca De 80 milagros Que han sucedido Absolutamente Inexplicables Motivados Por la fe Y el amor Que la gente Le tiene A Nuestra Señora De Lourdes Es decir En el santuario De Francia En los más De 150 años De existencia Del santuario La iglesia católica Solo ha certificado Cerca de 80 milagros Solo 80 milagros Pero para Certificar un milagro De esos Tienen que estar Los papeles Tienen que estar El médico Tienen que estar Los científicos Y en la comisión Que investiga Los milagros La iglesia católica Siempre pide Que haya ateos Específicamente ateos Porque tiene miedo Tiene miedo De que por un sesgo De creencia De piedad O de compasión Se llame milagro A lo que no lo es Entonces Cuando uno empieza A mirar esto Cuando uno empieza A ver los testimonios De los milagros De los milagros Eucarísticos Aquí muchos de ustedes Han oído hablar De milagros Eucarísticos Yo tuve ocasión De compartir Un evento hermoso De evangelización En Ecuador Con el doctor Ricardo Castañón Que es especialista Mundial En este tipo De cosas Y lo que más Me impresionó Fue cuando el dijo Que mandó a examinar Unas muestras De sangre De un milagro Eucarístico Y la sorpresa Que obtuvo Del laboratorio Fue que le dijeron Aquí aparecen Glóbulos Blancos Es decir Leucocitos Vivos Resulta Que lo primero Que se muere En una muestra De sangre Son los leucocitos ¿Cómo puede llegar A un laboratorio Una muestra Que tiene Leucocitos vivos Pero es que Eso no lo dice Mi abuelita Que es piadosa Eso no lo dice El cura del pueblo Eso no lo dice Fray Nelson Eso lo dice Un laboratorio Eso es ver Entonces Cuando uno empieza A ver esas cosas A ver milagros Eucarísticos Cuando uno empieza A ver que incluso A uno le suceden Milagros A mí me han sucedido Milagros Y uno ve Cómo Dios Obra Este Esta obra preciosa Con esta chica Que les digo De su matriz Esto sucedió Hace un par de meses Y unos meses Atrás estuve En una misión En Cincelejo Un congreso hermoso En Cincelejo Y es tan bonito Ver a la gente Llorando A mí me encanta Ver a la gente Llorando De alegría De alegría Veía yo llorar De alegría A un hombre En general Los hombres Somos más Duros Para llorar ¿Por qué lloraba? Porque llevaba Mucho tiempo Con un dolor Espantoso En un hombro Y no podía Moverlo Y ustedes saben Cómo son estos Carismáticos Locos Y desordenados Que todos Levanten las manos Alabe Alabe a Dios Y este pobre hombre Le tocaba levantar Solo el brazo izquierdo Porque el otro bracito No podía Oiga nos pusimos A hacer oración De sanación Hoy vamos a hacer También oración De sanación Claro que vamos A hacer oración Oiga nos pusimos A hacer oración Y durante el mismo Congreso El hombre se le pasa El dolor Y recupera La movilidad Del hombro Entonces Si uno ve Si uno ve Esas cosas Esto es deber Educar la mirada Dejar de ser Terco Deje ser Terco Deje creerle A los profesores De la UIS Es decir A los ateos De la UIS Porque es que Les quitan la fe Créales Cuando estén Hablando De ecuaciones Diferenciales Parciales Créales Cuando estén Hablando De cuadros De resistencia Materiales Créales Cuando le estén Hablando De cómo Se hace La expansión De Taylor Créale Pero cuando se Metan a hablar De la fe Usted no tiene Por qué creerle No todo el mundo Es especialista En todo Eduque más bien La mirada Eso es lo que uno Tiene que hacer Entonces Cuando a mí me dicen Que yo por qué creo Yo puedo decir Lo del discípulo amado Yo vi Y creí Es que he visto Entonces Es ver Resumamos Porque hay que terminar Hay que terminar Mis hermanos En algún momento Hay que terminar ¿Sabe lo que he visto? Le voy a decir Lo que he visto He visto La grandeza De la naturaleza He visto La profundidad De la existencia Humana He visto La acción De la providencia Y he visto Un Dios Que sana Y salva Eso es lo que yo he visto Eso es lo que yo he visto Y por qué he visto He creído Por qué he visto He creído Ahora hay que tener en cuenta Que el creer Siempre supera al ver Por eso vendrá La segunda predicación No se pierdan El siguiente capítulo A los que quieren salir corriendo A ver si todavía está el globo Yo creo que ya el globo se fue Pero ahí estaba Ahí estaba Un globo grande Aquí dicen que el globo ya va en 500 Esa es la caricatura Oye y con eso le quitan la fe a la gente Le hacen un daño terrible Mira darle fe a un corazón Es hacerle un bien inmenso Quitarle la fe Sobre todo a un joven Es peor que violarlo Mucho peor Porque la violación Sucediendo en el cuerpo Y siendo algo horroroso Se puede superar Pero cuando violas El alma de una persona Quitándole la fe Le quitaste las fuerzas Para vencer Lo de su alma Y lo de su cuerpo Por eso tenemos que orar mucho Pónganse de pie por favor Vamos a hacer un momento de oración Vamos a pedir al Señor Que nos ayude Que preserve nuestra fe Y que nos eduque Que nos eduque Que nos eduque la mirada Alabado sea Señor Me seleccionaste Yo pertenezco a los que fueron seleccionados Para despertarse hoy No le olvides esa frase Te fue seleccionado Un día Cuando no sea seleccionado Se acordará de mí El día que no lo seleccione Ese día Ay si el Padre si me dijo Te doy gracias Señor Te bendigo Porque me seleccionaste Para despertarme hoy Porque me seleccionaste Para cantar tu gloria Porque me seleccionaste Para ser tuyo Para creer en ti Para proclamar tu hermosura Gracias Señor Gracias Gracias porque has formado mi mirada Pero educa Educa mis ojos Educa mis ojos Hay gente que ha querido Maleducar los ojos Con la obscenidad Con la vulgaridad Con la sensualidad Con el ateísmo Educa tú mis ojos Pidan por favor Pídanle a Dios Educa mis ojos Educa mi mirada Que yo pueda empezar a mirar Un poco como tú ves Educa mis ojos Señor Para que yo pueda conocerte Para que yo pueda amarte Para que yo pueda servirte Señor Para que yo me goce En tu presencia Para que en esta vida Te vea cuanto es posible verte Y para que en la eternidad Me goce contemplando tu rostro Quiero ver tu rostro Como Moisés Yo te suplico Y aunque sé que mi petición No podrá ser respondida En esta tierra Como Moisés Yo te suplico Déjame ver tu rostro Como el salmista Te repito Tu rostro Buscaré Señor No me escondas Tu rostro Quiero verte Amado de mi alma Quiero verte Señor De mi existencia Quiero verte Y para eso Educa mis ojos Para descubrir Tu rastro Que yo pueda decir Como la novia Del cantar De los cantares A donde se fue Mi amado Y pueda preguntar A los guardias De la ciudad Habéis visto Pasar a mi amado Para que las huellas De mi amado En esta tierra Me ayuden a encontrar Sus rutas A la casa Donde habita Donde el reposa Donde se siente a gusto La gloria para ti Señor Alabado seas Bendito seas Que nuestro amor Hacia ti crezca En cada momento Y que podamos Verdaderamente Ver Y viendo Podamos cada vez Creer Amén Amén Amén